Usted lo cogen con la grasa, usted la pueden coger para hacer frito. ¿En serio? Sí. ¿Está perdiendo plata entonces? Sí, está perdiendo plata. Vamos con el último ejercicio, vamos. Ahí. Epa, ahí. Vamos, epa. Usted está como preñado. Usted tiene como 40 meses de embarazo. Hola, ya estoy pasado de luna. Usted, hermano, usted no está preñado, usted tiene que ensuciar. Hola, usted. Ahí, epa. Ay, ay, suelta, suelta, sal, grasa, sal, sal, epa, epa, sal, 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 grasa, sal, epa, epa. Hola, ¿qué tal? Mi gente está Florrez y vinimos con el video de La Lipo, así que empecemos. Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, mi hermano, todo bien. ¿Hermano, cómo es su nombre? Mi nombre es Henry. ¿Henry? Sí. Mi hermano, en el día de hoy estoy promocionando estos productos mágicos. Esto sirve para bajar la pipa. ¿En serio? Sí, ya que veo que usted como que está sobrepasadito de peso, ¿no? Siempre. ¿Cuánto pesa usted? 200. ¿200 kilos? Te voy a hacer unos masajes. Estos masajes son especiales para bajar la pipa. Ya veo que tú no tienes pipa, tú tienes un pipón. O sea, mira. Merda, hermano. Ahora le doy la vaina, hermano. Sin pena, sin pena. Mueve la barriga. Epa. Usted sabe quién. O sea, usted, este es el planeta Tierra. Esta cremita. Sirve para bajar la pipa. Usted se la junta tres veces al día. O sea, señor, pero qué pipa. O sea, usted parece un sapo preñado. O sea. Dios mío. Mueva esa pipa. Mueva, mueva, mueva la pipa. Mueva, mueva la pipa. Vea, usted está grave. ¿Qué desayuno hoy? De arroz de orejita de puerco. Carajo. Señor, bájale, bájale dos, señor. Bájale dos, que usted está grave. Después que usted junte esto, vamos con la chupa. ¿Qué? ¿Cómo así? Papi, este es el chupagrasa. Uno pone aquí, parece duro. Ustedes aceptan una lipo. ¿O aceptas una lipo? Papi, rato. Vamos a chupagrasa aquí. Agarre duro, agarre duro. Epa, eso. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Epa, vamos. Vamos otra vez aquí. Quédese ahí. Ahora muevas así, muevas así. Epa, epa, mueva. Ahora mueva la riga, mueva la riga. Epa, mueva, epa. Ahí. Epa, eso, 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 eso. Es la señor, vea. ¿Ha sentido que ha bajado el peso? El peso, pero la pipa, pues. ¿La pipa? Sí, que ha bajado más, pero para abajo. ¿Para abajo? Sí. Bueno, vamos a subirse. Dale, para allá, pues. Epa, ahí. Ahí está bajando. Ahí, tenga ahí. Ahí bajó. Ahora, tenga ahí. Epa, eso. Agárrese duro, cuidado. Cuidado, tenga ahí. Ya no se pega, digo, ¿por qué no se pega? Porque está bajo de peso. Si usted fue reencarnado en un animal, ¿qué animal dirá usted? El hipo. El hipo. Ay, Dios, que es un choncho. No se ría, pero. Vea, usted parece un chonchito. O sea, con tal respeto usted se merece. Tiene que bajarle. Porque lo ven por acá y lo confunden y lo cogen para la cena del 31. Ayuno. ¿Cómo así? Pim. Mira todo lo que tiene usted ahí. O sea, esto no es masa. ¿Qué es lo que tiene esto aquí? Grasa. Epa. Grasa. Digo. Yo. Diga, yo. Yo. Estoy. Estoy. Repleto. Repleto. De grasa. De grasa. La cual. La cual. Tengo que bajar. Tengo que bajar. ¿Por qué? Eso está más justo yo. Usted parece que. Usted lo cogen con la grasa. Usted lo cogen con la para hacer frito. ¿En serio? Sí. Maná, que está perdiendo plata entonces. Sí, está perdiendo plata. Vamos con el último ejercicio, vamos. Ahí. Epa, ahí. Vamos. Epa. Usted está como preñado. Usted tiene como 40 meses de embarazo. Hola, ya estoy pasado de luna. Usted no está preñado. Usted tiene que ensuciar. Hola, usted. Ahí, 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 ahí. Suelta, suelta, sal, grasa, sal, 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 epa, epa, sal, 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 grasa, sal, sal, epa, 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 ya. ¿Sintió que bajó? Bastante. Bastante. A ese producto le sirve, hermano. Descúbrete la barriga. Epa, pero suelta toda la barriga que tenga. Hermano, tú estás grave. Ven acá. Sí, ven acá. ¿Tú dónde tienes las nalgas? Ese, ¿por qué me rompo así? Porque, papi, esto parece una nalga, bebé. ¿Tú cómo que tienes cuatro nalgas? No, no, dale. ¿Tú eres como barriga de nalga? No, no, papi, qué vale. Ya, hermano, es que bebe. Ya, me voy a sentir raro sobándote las nalgas. Esta viene buena, que vale. Papi, esto es bueno. Esta cremita, le he echado un poquito aquí. Papi, es masaja. Aquí le he echado, echa el masaje. La junta. La junta. Espérate, tienes que pegar unos golpecitos aquí. No, papi, eso sirve, relájate. Relájate que eso sirve. ¿Cuántos días dura esa vaina? ¿Tú sabes qué es lo bacano? La que suena como una nalga también. Neta, papi. Hermano, tú disculpa, pero eso no parece pipa, eso parece nalga. Ay, tengo uno que no hace ejercicio ni nada, ¿verdad? ¿Cómo se sentaría ahí? Dame, hermano. Tú estás grave, hermano. Tú pareces... Este es un garrafón al revés, vale. Ven acá, una preguntita aquí. No, papi, qué, vale. No, papi, tú te vas a hacer masaje y me vas a rechar acá abajo. Tú te ves el pirulito, tú te lo ves de ahí. No, siempre, vez en cuando, pero... Papi, no te estoy echando. Hasta que lo estoy haciendo para que... Ay, ahora me vas a... Papi, te voy a regalar un espejito. Te vas a hacerme sentir mal, ¿qué? No, no, para que te lo veas. Para que te lo veas, oíste. Porque todavía no te lo veas, hermano. Es que es la verdad, hermano. Es por tu bien, compadre. Mira, después te juntamos la crema. Papi, esto es chupagrasa. Esto lo juntamos en la barriga y te absorbe la grasa. Absorbe todo ese graserío maligno que tienes aquí. No jodas, sí. Porque toda esta grasa es mala. ¿Oíste? Papi, es más, tú... ¿Tú para qué me estás hablando de vida en ecopetrol? ¿Qué te complique, vale? Te estás como que burlando de mí, mi hermano. ¿Cómo me estoy burlando de ti, hermano? Si no me voy, entonces... Papi, yo no me estoy burlando de ti. Si no me estoy burlando de ti, papi. Mira, tú juntas esto de aquí. No. Agárrate duro, agárrate duro. Epa, ahí. Ojo, ahí. Vamos aquí. Espérate, ya vamos aquí. Ahí cogemos todo. Ahora mueve la... Ahora sí. Mueve todo, va, mueve. Ahora hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. No, papá. No, no. La grasa no está ahí. Papi, la grasa queda pegada. Escribe, mira la grasa aquí. Papi, espérate que todavía no ha salido. Eso sale. Llega, llega. Hay que juntar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Epa, espérate ahí. Cuidado, cuida la cueja a la... Agárrate duro, agárrate duro. Epa. Vamos al otro lado. Papi, relájate que la grasa sale ahorita. La grasa sale ahorita. Relájate, no te desespere. Tras que no te estoy cobrando. Yo la hago la misma, vaina. No ves que ahora tienes que estar aquí inflamada. Eso es porque está saliendo. Vamos, vamos, vamos aquí. Papi, tengo aquí una pregunta. Eso es normal. Yo creo que la gente le mete vaina aquí, le mete unas cosas, pero... ¿Tienes una nalga más hinchada que la otra? ¿Cómo así? Ah, la barriga, la barriga. No, no te estoy vacilando, hermano. Espérate, espérate. Vamos vacilando, mamando gallos. Papi, vamos aquí. Vamos con el movimiento aquí. Aquí. Vamos, que esas nalgas bajan. Papi, ¿tú sabes qué pasa? Tienes la rayera pelúa. ¿Qué es esta, compa? ¿Qué es como la rayera pelúa? Hermano, disculpa, compa. Disculpa. Es que tu barriga parece dos nalgas. Yo no estoy para estar mamando gallos, mi hermano. ¿Qué, hombre? Hacerle el favor. Papi. No, hermano. Mira, mira, mira. Ahí está bajando. Mira, ahí está bajando. Espérate. Ese es el terremoto. Ahí te dicen el terremoto aquí. Vamos, vamos. Hermano, pero comprate una. Mira, una prestada para que te hable mi barra para que rasure la rayera. Tienes toda la rayera pelúa, ¿verdad? Mira, ¿qué, compa? Es la preve. Como es como un baile a usted. Papi, relajate. Vamos con un poco ejercicio ahí. Puedes jalar. Ya. Ahí bajó. Ahí bajó un poquito. Mira, esto es de grasa. Si no que tu grasa es azul. Tu grasa es azul, hermano. ¿Grasa es azul? Sí, hermano. Claro, papá. Hombre, no me haces. Yo no veo ni grasa ni nada de esa vaina. Hermano, ¿qué? No, compa, no, así no, hombre. Yo no estoy de grasa. Bueno, capi, ya, todo bien. Bueno, mi gente, esto fue de todo. Por si te gustó, dale like, comenta y compártelo. Vemos en la próxima. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado. Millones, 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 millones y yo estoy pelado.